Hoy es domingo nintenderos y un domingo no es un buen domingo sin vuestra ración semanal de Domingo Smash, nuestra sección donde recopilamos todas las noticias, rumores y creaciones de Super Smash Bros Ultimate. Este es el primer Domingo Smash desde nuestras vacaciones, y por suerte para nosotros la cosa ha estado bastante calmada desde la llegada del héroe. Pero no os durmáis en los laureles, Banjo llegará en unos meses, aún quedan dos personajes más por anunciar del Fighter Pass, y otros rumores apuntan a más sorpresas. Así que Super Smash Bros Ultimate no ha acabado, ni mucho menos. Hoy es el último día para participar en nuestros sorteos de Morphyslow en Instagram y Fire Emblem Three Houses en Twitter. Este último gracias a Instant Gaming, donde tienen muy buenas ofertas en juegos de todas las plataformas, y también de Switch claro. Además, si compráis con el enlace de la descripción nos ayudáis a crecer. Antes de empezar y como siempre, os recordamos que podéis apoyarnos dando a me gusta a este vídeo, compartiéndolo para que la serie y Super Smash Bros Ultimate lleguen cada vez a más gente, y suscribiéndoos al canal para estar informados sobre el mundo nintendero. Y venga, no nos enrollamos más, comienza Domingo Smash. Menuda se ha liado con la llegada del héroe. ¿Os acordáis cuando os dijimos que el personaje estaba algo roto? Pues ya tenemos la primera repercusión oficial sobre el tema. La organización de Smash central del sur de Australia ha decidido banear al héroe y no permitirlo en los próximos torneos que se realicen. Tras experimentar largo y tendido con el personaje, han llegado a la conclusión de que no es un luchador que para nada se oriente hacia el juego competitivo, más bien al contrario. Sus hechizos aleatorios, además de la capacidad de hacerse invencible, grande o más fuerte, les recuerdan mucho a la aleatoriedad de los objetos, que como bien sabéis, no se permiten en la mayoría de torneos oficiales. Es por ello que han decidido retirar al héroe del plantel y no permitir su juego competitivo. Por el momento se trata de un caso aislado, pero estamos totalmente de acuerdo en que este personaje puede salirte con cualquier cosa con sus hechizos. Y oye, tanto la organización como nosotros dejamos totalmente claro que no nos referimos a que sea un personaje muy fuerte, sino que las consecuencias de sus actos son totalmente impredecibles. A pesar de esto, creemos que todos los personajes existentes merecen estar en el plantel y ser seleccionables en todos los torneos. Al final, lo importante es pasárselo bien, ¿no? Y seguimos con otra noticia bastante calentita, como la antigua Switch. Si habéis estado atentos a las últimas noticias, Nintendo está lanzando una pequeña revisión de Nintendo Switch con más batería. Al parecer Joy-Con con mejores materiales internos y un aspecto externo clavado al original. Eso sí, ahora la caja por fuera resulta que es roja. El aumento de la batería de la consola se debe a una revisión del chip Tegra mucho más eficiente y que en principio, la compañía asegura que dura entre 3 y 4 horas más como máximo que el modelo original. Pues bien, algunos usuarios lo han puesto a prueba en la nueva consola con Smash, y los resultados han sido abrumadores. Podremos jugar a Super Smash Bros Ultimate el doble de tiempo en la nueva Nintendo Switch que en la antigua. Una enorme diferencia que recalca que esta pequeña revisión es mucho más de lo que parece a simple vista. Nosotros estamos deseando hacernos con una en cuanto se ponga a la venta en España a principios de septiembre. Los minijuegos de Super Smash Bros 64 se han hecho famosos, más con el paso del tiempo que durante su lanzamiento. Ahora echamos de menos minijuegos clásicos como las Dianas, el Home Run Smash o el minijuego de las plataformas, que es hoy el protagonista, ya que 14 años después un jugador ha obtenido un nuevo récord de tiempo, superándolo en tan solo 16,93 segundos. Esta hazaña llevada a cabo por el usuario MK se ha realizado utilizando el ataque rápido de Pikachu con una precisión asombrosa, y nosotros queriendo que vuelva alguno de estos modos a Ultimate. Más cositas algo turbias por aquí, y también procedentes de un pasado, aunque algo más cercano. Una versión beta de Super Smash Bros Ultimate ha sido descubierta con ciertos elementos que podían incitar a la ludopatía. La máquina expendedora, de donde se conseguían los trofeos, tenía un aspecto más similar al del bombo de una tómbola, y estaba sobre un fondo de casino, con una ruleta y todo. Esto fue eliminado en la versión final y sustituido por algo más plano y neutro. El mural de Super Smash Bros Ultimate abarca a todos y cada uno de los luchadores del juego, y lo mejor de todo es que se va ampliando a medida que aparecen nuevos personajes. De hecho, nosotros tenemos pensado imprimirlo cuando esté totalmente completo. Aún no conocemos la identidad de los dos personajes restantes que quedan por unirse, pero el usuario Pollo Fee ha querido homenajear a esos luchadores que todavía no están en el juego y que muchos desean, aunque con un toque especial. En vez de los personajes en sí, Pollo Fee ha reunido a un montón de Kirbys con sombreros de diferentes luchadores. Podemos encontrar de todo, desde personajes muy deseados, como Geno o Waluigi, hasta algunos que ya tienen su puesto como ayudantes en el juego. Estos los vemos imposibles, pero su reimaginación como transformación de Kirby ha quedado bastante bien. ¿Cuál os gusta más, nintenderos? Los chicos de N Deluxe nos han retado a realizar el Sakurai Challenge. Lo hemos puesto en práctica, y lo hemos conseguido. Os explicamos brevemente en qué consiste. En la última presentación de Super Smash Bros Ultimate, Sakurai estuvo haciendo una demostración de cómo funcionaba el luchador héroe en Smash. Para ello tuvo que hacer uso de más de un mando pro. Así que de ahí es donde viene la idea. El Sakurai Challenge consiste en controlar a dos personajes, uno con cada mano, y derrotar a otra pareja de personajes con la dificultad y escenario que queramos. Y es aquí donde viene la trampa, pues podemos elegir las condiciones más favorables para nuestros personajes. Hemos probado dos configuraciones, que hemos denominado dificultad Goomba, y la otra dificultad diabólica. ¿Por qué dificultad Goomba? Pues porque este personaje no tiene manos. Y sí, nuestra idea es completar el combate sin manos. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ah! 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 La victoria es para... ¡Victory! Luego está la dificultad diabólica, que básicamente consiste en poner la CPU al nivel 9 e intentar acabar con ellos en un escenario tipo destino final. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y tras varios intentos lo conseguimos. Por cierto, si os preguntáis quién jugaba, en este caso era Rascayu, aunque la idea de spamear árboles con el aldeano se la di yo. Ahora os retamos a vosotros a intentarlo. La llegada del héroe ha supuesto una revolución por parte de los villanos más famosos del universo nintendero. Y es que si alguien tiene el título de héroe, ¿por qué no otro con la palabra villano? En este Domingo Smash en Twitch hemos reunido, junto a nuestros suscriptores de Twitch, a los enemigos más poderosos y malvados de Nintendo, que participarán en un torneo donde combatirán para ver quién es el más malo entre los malos. Os dejamos un link en la descripción y comentarios del vídeo, donde podréis seguir el directo tras acabar Domingo Smash. ¡Os esperamos por allí! Esta semana regresan los espíritus del tablero de espíritus a una velocidad supersónica. Así que a partir de ahora hablaré a la velocidad de la luz para conmemorar esta temática. ¡Falcón! ¡Ponch! Bueno, creo que no ha sido buena idea. El caso es que los espíritus relacionados con altas velocidades se apuntan a la fiesta de esta semana. Y nosotros no hemos podido evitar relacionar esta temática con F-Zero, la saga a la que pertenece Captain Falcon. ¿Veremos en Nintendo Switch algún juego suyo? Es... ¡Burbujilimo metálico! Esta vez hemos optado por uno de los espíritus DLC. En Dragon Quest sabes que es tu día de suerte cuando te encuentras con un burbujilimo metálico. Pues se trata de una gran fuente de puntos de experiencia para nuestro personaje. El problema es que este enemigo es muy rápido y propenso a huir. Así que no os pongáis muy nerviosos al verlo e intentad atacarle cuanto antes para evitar que escape. Eso sí, a diferencia de los limos metálicos, los burbujilimos dan más experiencia, lo que los convierte en seres aún más difíciles de matar. Recordad usar el ataque estocada metálica para que sea aún más efectivo. En Super Smash Bros. Ultimate tendremos que luchar contra un Kirby azul metalizado, cuya velocidad ha sido aumentada para que le sea más fácil escapar. Nuestro objetivo será acabar con este personaje en un combate por energía, antes de que se acabe el tiempo. ¿Cuál es este espíritu? Durante nuestra semana de descanso hemos recibido un montón de creaciones relacionadas con Dragon Quest y el Mes del Limo. Además de muchos mensajes pidiéndonos que disfrutáramos de las vacaciones. Así que antes de nada, queremos agradecer vuestros correos de apoyo y amor. Estamos muy agradecidos por tener una comunidad nintendera tan genial. No podemos poner todas las creaciones de golpe porque si no el vídeo se haría eterno, pero aquí van unas cuantas. Comenzamos con una bonita ilustración de Paco Huerta, que nos ha retratado en nuestras vacaciones junto a una pelota limo. Ojo al detalle de la bandera de Super Mario Maker y los Joy-Con enterrados. Seguimos con el dibujo de Pedro Sánchez, que ha retratado las cuatro formas del héroe disponibles en Smash. Al igual que tú, nos alegra mucho su inclusión. Not Mini Sonic ha organizado un encuentro entre un limo, Kirby con forma de limo y el curioso limo de Nintenduo. Te enviamos un enorme saludo. No irá dibujado a este divertido limo guiñando un ojo para conmemorar el mes. Enviamos un saludo a tu amigo Hans Nava. Dogogamer ha imaginado cómo quedaría Kirby si se tragara un limo en esta viñeta. Tiene un aire agui. Te mandamos un saludo. Mega Pokémarian ha utilizado su imaginación para crear este collage, donde por ejemplo tenemos a los limo rangers o un héroe derrotado. Enviamos un saludo a tus padres Miriam y Rafael. Kill Zombie 6 ha optado por el pixel art para crear este limo animado. Enviamos un saludo a la familia Alcázar. Roxas 34 Gamer nos presenta una escena donde vemos muy de cerca a algunos personajes de Smash. Nos encanta el limo pensando en un flan. Rodrigo Alexander Fajardo ha representado a un misterioso héroe que ha acabado con el resto de representantes del mes. Nos parece un poco creepy a la vez que guay. Arturo y su madre Cristina nos envían al limo muy contento de recibir su carta para Smash como el próximo candidato de LC. ¡Qué suerte tiene! Enviamos un fuerte abrazo a los dos. No es el mural de Sakurai, pero Guillermo Segura nos envía desde Granada este enorme dibujo donde podemos ver a un montón de luchadores peleándose a la vez que el héroe va camino de unirse a la batalla. Enviamos un saludo a tus hermanos Martín y Gonzalo. Y a tus amigos Zaid, María y Sebastián. Y por cierto, feliz cumpleaños por adelantado. Y ahora pasamos a las capturas. Roberto ha enfrentado a Joker y al héroe en un combate para decidir quién es el mejor DLC. Enviamos un saludo a tu novia Sara y tu amiga Lucía. Se ve un poco borroso, pero Efe Legendaria ha creado un limo en Super Mario Maker. Ángel Velázquez desde Connecticut nos envía esta captura donde un limo se emociona al conocer a Bullpix. Francisco Hernández nos presenta el suicidio letal del héroe en todo su esplendor, aunque parece que Ken se lo ha tomado con muy buen humor. PokeGoku345 nos envía esta pequeña postal felicitándonos el mes del limo. Y terminamos con otras creaciones. No conocíamos esta faceta de Daza, que además de su enfermedad esplatonera, es fan también incondicional de los limo. Ojo al detalle de nuestros Mii en la pantalla, o fijaros en el burbujilimo metálico de arriba. Eduardo desde México nos envía estos divertidos imanes para la nevera al estilo limo. Han quedado bastantes resultones. Sammy Crack, aparte de enviarnos sus separadores de libros con la temática del mes del emblema, también ha hecho un limo de peluche. Ideal para abrazarlo por la noche. Emma desde Argentina ha creado este rey limo tan kawaii para celebrar la llegada del héroe a Super Smash Bros. Ultimate. ¿No os parece genial? Nosotros queremos uno para nuestra estantería. Alex desde Barcelona nos envía su pequeña colección de juegos de Dragon Quest junto a un montón de limos hechos de plastilina. Natalia Perotti ha fotografiado su televisor con Super Smash Bros. Ultimate junto a un pequeño invitado, un limo hecho con un globo. Ciro Aguirre ha representado con plastilina todas y cada una de las temáticas previas de Domingo Smash. Ha quedado muy chulo. Y terminamos con este genial amiibo creado por Starter 19. Ojalá Sakurai vea esto y tome nota de cara al lanzamiento del amiibo del héroe. Porque si hay un personaje que nos gusta más que el protagonista de Dragon Quest, es el limo. Y esto ha sido todo por hoy, nintenderos. Nos está costando, pero poco a poco nos estamos acostumbrando a la presencia del héroe y sus increíbles poderes en Super Smash Bros. Ultimate. Ahora nuestra próxima fecha importante queda señalada para otoño, donde después de tantos años nos reencontraremos con Banjo y Kazooie. Mientras tanto aprovechad lo que queda de vacaciones y disfrutad mucho de Super Smash Bros. Ultimate, así como del resto de juegos de Nintendo. Antes de irnos, queremos agradecer a nuestra pequeña pero gran familia de Patreon por apoyarnos, en especial a los del Rango Peach. Ahora sí, nintenderos, un saludo y... ¡Falcón! ¡Punch!